Soy muy fuerte yo como mina. Digamos, en casa mandamos las mujeres. Digo, mi madre es mega fuerte. Una mina muy fuerte, muy poderosa. Y en casa mando yo. No porque Ramiro no sea un tipo de carácter, sino porque hay algo de mi personalidad donde yo decido cosas. Y es así, y se entiende así. Y Rama me acompaña como... Desde un lugar honesto, desde un lugar de amor, desde un lugar de... de no rivalizar en el poder. Él es tan seguro de él como hombre. En ningún momento en casa alguien me va a decir eso no te lo pongas, eso no lo digas. ¿Por qué dijiste eso? Todo lo contrario, sé vos, sé libre. Se te ve feliz siendo así. Y hay algo de eso que está bueno para mí y que no hace tanto que me viene pasando. No pasaba antes. No, me costó mucho ser yo. Por eso defiendo tanto ser yo. Me costó mucho ser yo.